Porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta, porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta, y porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta, porque merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta, porque te curará tus lágrimas, ese Dios que te ama tanto, y estaremos en la boda, del cordero inmaculado, y te dirá con dulzura, que sigas luchando hasta llegar a la meta, y que sigas luchando hasta llegar a la meta, Merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta, porque merece la pena. Merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta, porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta, porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta, porque te curará tus lágrimas, ese Dios que te ha matado, y estaremos en la boda, del Cordero Inmaculado, y te dirá con dulzura, hijo mío te espero, te amo mi vida, ven y toma tu corona, gloria a tu nombre, que para ti yo la he guardado, porque merece la pena, porque merece la pena, merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta. Merece la pena, merece la pena, que sigas luchando. Merece la pena, que sigas luchando hasta llegar a la meta.